qué tal cómo están bienvenidas y bienvenidos nuevamente a un unboxing en esta ocasión tenemos un unboxing distinto es refrescamos la pasión con la champion uefa league como ven ustedes en la parte delantera tenemos vasos coleccionables de la marca pepsi y uefa champion league son tres diseños diferentes en la parte de los lomos está el escudo de la orejona uefa champion league en la parte trasera tenemos el contenido de esta caja contiene dos refrescos pepsi del 1.5 y un vaso de vidrio que puede ser coleccionable también tenemos la obviamente las botellas como son de pepsi los logotipos de pepsi y uefa champion league en la parte del lomo del otro lado tenemos la información nutricional del refresco así como las importadoras quien trae el producto y también algunas recomendaciones para el uso y lo que es el cuidado del medio ambiente pero lo que nos importa es abrirlo totalmente en vivo aquí tenemos los diseños que podemos tener que son el escudo de la uefa champion league también el escudo de la uefa champion league pero con el balón entrando y aparte del balón en la parte de arriba y el otro sería tener la orejona con el logotipo del balón y obviamente el uefa champion league así es que vamos a proceder a abrirlo y vamos a ver qué es lo que tiene y cómo es el contenido lo estamos abriendo tenemos primeramente la primera botella tenemos una botella de pepsi pues esto no hay nada que decir simplemente es una botella normal los colores de pepsi la información nutricional y toda la información relacionada con los ingredientes que contiene nuestra pepsi entonces aquí tenemos la primera botella posteriormente tenemos la segunda botella de pepsi no hay nada y mucho que decir simplemente tiene la etiqueta de pepsi aquí la tenemos pepsi información nutricional etcétera no hay mucho que decir y ahora si viene lo más importante que es nuestro vaso coleccionable y aquí lo tenemos aquí tenemos nuestro vaso obviamente es un vaso que puedes utilizar para pues igual tomar y aquí tenemos nuestro vaso primeramente en la parte digamos la parte de atrás tenemos el logotipo de pepsi en la otra parte tenemos el escudo y tenemos a la orejona uefa champion league aquí tenemos y aquí tenemos los escudos el vaso tiene como una forma de rayas para tener un agarre y pues aquí tenemos lo que que tenemos nuestra caja de refrescamos tu pasión con uefa champion league aquí tenemos el logotipo se alcanza a apreciar en la parte de aquí y ahora sí a disfrutar la final de la champion league esto fue todo este simplemente nuestro unboxing coleccionable tenemos nuestro primer vaso nos faltan dos eso quiere decir que nos faltaría el que tiene el puro balón entrando y el balón obviamente en la parte de arriba y nos faltaría el que dice simplemente uefa champion league que es este este ya lo tenemos entonces nos faltan dos entonces hasta aquí nuestro unboxing muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima gracias